chavales buenos días buenas tardes buenas noches aquí estamos en toloarto sin anestesia para que estéis en toloarto vamos al lío judas vamos con él en la sala de tesoros hoy gente hoy se hace r mira un guimpy oye el tarado dulce agua agonía como nos hemos arriesgado en meternos ahí como nos hemos arriesgado y otras aviso que en 10 minutos se aproximan los enemigos prepárense vamos a darle a la batalla fuerte chavales a varios bombardeos esto es este raíz o clark royal que tenga miedo no nazca correcto bien empezamos ya fuerte ojo disparamos incluso más rápido todavía esto está más que hecho ya esto tiene pinta de que esté más que hecho lo que no sé a dónde queremos ir tío si ya por pacto yo voy a entrar en pacto esta vez voy a entrar en pacto si pregunta sería el efecto que tiene el guerrero del estándar se estaquea drive de dragón muchas gracias por ese solo y bienvenido al canal tío no 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 ¿De qué sirven las opciones? ¡Ahí, ahí! ¡Venga! Vamos a ver aquí la sala secreta, gente. ¿Vale? Estamos aquí en la tienda, que no hay nada, pues nos vamos. Si no hay nada, nos vamos, gente. Nada. No se puede hacer nada ahí. Uy, encima... ¡Madre mía! Vale, fuera, fuera, fuera. Tenemos más velocidad. Entramos aquí. Vale. Mejor. Mejor todavía, ¿sabes? Mejor todavía, tío. Mira, ¿veis? Ya mismo empieza la batalla. Se me pasa muy rápido, chavales. No sé si os pasa lo... ¡Focito! Chavales, ¿cómo están, Gustavo? Bien. Me quedo solo aquí yo, pero... Me quedo yo solo aquí, pero bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada. Yo intento animar aquí al ambiente, pero claro, si os digo cómo están ustedes, en todo lo harto, claro, no sale más nada, ¿no? Hay que dar un poco de energía a nuestra gente, ¿no? Hay... Hay... El... El... Altered Best, chaval. Esto es un juegazo. De SEGA, tío. Pelea de vicio con música líquida y un pa' de fondo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oy! ¡Oy! ¡Qué bueno el Infa, ahí! Un bit humilde. Muchísimas gracias, Infa. Eres un grande, tío. Caballeros, soldados, arqueros. En cinco minutos empieza la batalla. No sabemos si vamos a volver sanos y salvos, pero si nos iremos con la... Y yo, no ponga... Mensaje largo que rompes el bot, tío. Rompese el bot, tío. Sí, ponen los mensajes largos. ¿Ha roto el bot? Ya no... Ya no funcione ello. ¡Ay! ¡Ay! Ahora hay que esperar a que se... A que se recupere el bot. Uy, necesito una llave, tío. Necesito una llave. Mira, aquí no puedo entrar. Pues F, sala... La biblioteca. F, la biblioteca. A ver cuánta... Cuánta gente os ha metido. Veinte, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Veintisiete, eh. Veintisiete gente. Y cada uno poniendo cinco, cuatro... ¡Madre mía! Está ahí... Está ahí salón de la cabeza. ¡Mira, Elfiria! Ahí está, Elfiria. Lo de la llave, ¿eso qué es, tío? Yo quiero tener llave para pelear en otro sitio, eh. Vale. ¡Ay! Cuidado. ¡Hala! Ha tomado por culo. Es perfecto. Nos metemos en la pelea de un guiri setadísimo. ¡Ah, amigo! Pues ya está, pues ya está. Meterse ahí que... Conseguí cosas y lo ponéis aquí, aquí, aquí luego. Me acaba de tocar una Pesifly. Anda, hijo. Anda. La Pesifly, como si nada, eh. Como si nada, con la Pesifly, eh. Con dungeons. Y las llaves sirven para conseguir personajes mamadísimos para poder pelear nosotros. Por... Vale. Vale, pues luego lo intentamos, ¿vale? Los dañan eso, tío. ¡Guerrero, coman fuerte porque esta noche cenaremos en el infierno! ¡Guerrero, coman fuerte! Vale. Y hoy no tengo nada que hacer por la tarde. O sea, vale Me puedo quedar un ratito más conectado, ¿eh? Podemos seguir haciendo Raiders Vamos, gente En un minuto se empezamos A atacar por E-N-T-O-L O-A-R-T-O-L-A-N De I-A Vale, pues no lo pongas más mayúsculas Que no lee las mayúsculas, coño Ahí está Vale Ahí está Cómo, cómo, cómo paga, ¿eh? Cómo paga, tío Vámonos Cómo paga Venga, gente Vámonos Venga Vamos al lío A batallar Para que estemos en tolo harto Chavales En tolo harto, amigos Al lío Mirá el guatiladillo Qué bizarraco hay ahí Por el guatiladillo Mirá, mirá, mirá aquí Mirá los jurelos No jurelos Intentando abrir su cofre Mirá, mirá, un furby Aquí hay un furby Esto es un furby, ¿eh? Eso me pasa por abricioso Abrir los cofres Abrir los cofres, vámonos A por los cofres Vámonos Abrir los cofres, gente Vámonos 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 Madre mía ¿Quién cura tanto? Dios Dios Esto está desproporcionado Ellos Aquí han ganado Humsy Lorenz Y ser tenir Risco Y Raider Vámonos Colectamos Colectamos Ojo Ojo El monje Cuidado, ¿eh? Hemos desbloqueado un monje Desproporcionado, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? No puedo, Aro No tengo llaves aquí, ¿eh? Vale, chavales Hacemos otro modo campaña Nos hacemos este, ¿no? Ahora, sí Uy, este es más complicadito, ¿eh? Este es más complicadito, chavales Porque se habla del temón Sí, sí Go chances O rare score O Uff Este va a ser complicadito, ¿eh, gente? Chavales Aquí hay que unir la fuerza bien, ¿eh? A la de una A la de dos Al lío, gente Pues voy a meter al monje Aquí está Yo voy a meter al monje Lo voy a poner aquí en medio Ahí está Ahí está, gente Vamos al lío Ir for Ir for one SR, ¿eso qué es? Thank you so much For join us Vale Chavales Exclamación batalla Vamos a... Vamos al lío, gente Vale Vale Puse un gran grandero arriba No ve Qué gente Yo me tengo que ir Pero ahí dejo Mi bárbaro Reventador De cabezas Nos vemos Muchos besitos Y abracitos Muchos besitos Uy, hacía tiempo que nos Que nos se mete De los besitos Y abracitos Hace tiempo que nos se mete De los besitos Y abracitos Es verdad El Hugo Sí Es que no sé Bueno El lío for one No sabemos quién es Tío Bueno, a lo mejor Está aquí solamente Para apoyar A lo mejor A nuestros batallones Bueno, guati Chao Tengo que ir A terminar Mi tarea Venga, tío Muchísimas gracias Por pasarte Como siempre Diego Nos vemos, tío Cuídate, compañero Que estés siempre En tolo alto Chao, Víctor También Cuídate No sé si te estás despidiendo O le dices Chao Al compañero No Ah, vale 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 Yo No lo sé Y yo No lo sé Y yo A por otra batalla A por otra A por otra batalla Aquí no hay descanso Para la gloria Vale Ojo Uy Me voy a Me voy a llevar la cabeza De Tami Por si sale Ahí un pacto De De diablo bueno ¿Eh? ¿Eh? Ace of Space Ace of Space Quiero comprarme el mago Tengo nueve llaves ¿Qué puedo hacer con ellas? ¿Tú me puedes dar una? ¿Hijo? Pásame unas cuantas llaves Y yo Colabora Madre mía Farmeando Otros canales Madre mía Desproporcionado ¿Eh? Desproporcionado Y yo Vale Vale Yo te doy toda Adiós Adiós ¿Todo que tal cuando laiza también? Ya no me acordaba Pero se pueden dar cosas ¿O qué? ¿Se pueden repartir esas llaves o no? Es que no sé Es que no sé cómo va Por eso yo pregunto Por eso yo pregunto Si se pueden repartir esas llaves o no Ojo Que música más guapa están tocando Tío Voy a poner dos épicos en esta partida Sí porque va a ser complicado Esta batalla va a ser un pelín complicado Tío ¿Qué es más? Que se vea ahí la Vale 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 Una mano en el franco izquierdo Madre mía Vamos fuerte aquí En el Isaac digo Venga va El vale de regalo Que nos ha salido ya chavales Muy buena Como hemos usado La activa ahí Ahí hemos usado Buena la activa Buena o Frank Muy bien tío ¿Tú qué tal? Vale Pero a mí por ejemplo No me deja poner más Más tropas Uy yo creo que esta música Soldados necesitamos Tropas por los lados Que nos comen Que nos comen Cuidado eh Poner tanque arriba gente Chavales Haced caso A lo que os ponéis En el chat Que esta gente saben Uy dios mío Uy dios mío Ey guati Tengo que irme Un rato Dejo por aquí Un par de tropas Gracias tío Gracias por pasarte Vipíctor hombre Dale Luli A batallar Eh mira Chavales Roquita especial Roquita especial Como me Que ojo eh Que vista De águila imperial Eh Guati El monje Es de apoyo Puedo nadar Mejor ¿no? Es mejor ¿no? Apoyando a toda mi gente Para que estéis En todo lo harto Tío Compartir el posse de los Ahora cual me recomienda Que termine Pues Los Los dos Los dos gemelos Tío No Hoy no Pero el oso No lo puedo poner más Tengo que poner Tengo que esperar un tiempo Cada vez que tú pones Un soldado Cada vez Cada vez que tú pones Un soldado Y termina esa batalla Tienes que esperar Un tiempecito Tienes que esperar Un tiempecito Hasta que lo vuelva a poner ¿Entiendes? Ojalá lo pondría Al oso siempre Ese damoclete Hacía ojitos Sí, sí, sí Ese damoclete Hacía ojitos Un vampiro Un vampiro Hacetado Madre mía Vamos Oye Vamos fuerte aquí Nada Fuera Vámonos Tengo un destructor Pero por ejemplo Chavales A mí A mí no me dejan Poner más ¿Sabes? A mí no me dejan Poner Más No me sale la opción De poner más Tío Pues bueno Pues que pongan más cosas Tío Yo que sé Yo lo he puesto ahí El 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 ¿Puedo borrar? Chavales Unirse Tío El capital Ya solo puede poner uno Chavales Exclamación Batalla Que la vamos a perder aquí No vamos a ir Por buen No vamos por buen camino Esta vez Chavales Que estoy nuevo socio Unirse por favor Que se puede eso Pampeano Que tú Entiendes Coño Vale Para Clamación Batalla Y nos unimos todos Conforme más gente Más Más posibilidad Tenemos de ganar Y más posibilidad Tenemos de ganar Más cositas ¿No? Chavales Que no pare Que no pare Nunca esto Madre mía Y que no me sale ahí Un descuento O lo que sea Para hacer un cambio ahí Tío ¿Eh o no gente? Estamos aquí Pa 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 Vale Más corazones Me lo pillo Vale Fuera Hostia Ya estamos aquí Tío Madre mía Estoy perdido Cuando Cuando me Tengo la cabeza Otras cosas Tío Me pierdo Luego aquí Que me Quería que estamos En primer voz De Lutero Vale Entramos aquí Tenemos la Venga va Por si acaso Por si acaso Ay Metal Gear Que juegazo Por Dios Volamos Volamos Tenemos la Opción No sirve ya Pero me llevo esto Me llevo esto A ver GG Toma ya Si amese Uy Peca Vale Pues Me llevo esto Tenemos encima El mago Vale Así que Perfecto Nos ha venido Perfecto Chaval Vamos gente Exclamación Batalla Amigos Exclamación Batalla Amigos Unirse Unirse Necesitamos vuestro Apoyo Gente Para que la batalla Míralo Tío Métete Porque estamos Haciendo Un gran Estamos formando Un pedazo De equipo Un pedazo De batallón Es una especie De mini Es una especie De minijuego Tío Mientras Mientras jugamos A Isaac Pues mientras Hasta que se Acabe el tiempo Pues Jugamos Jugamos a eso Tío Se viene una batalla Dura Yo no se que es eso Pero ya me metí Ya está Un ET Un ET Y forma Una Una tropa Tío ¿Quién me ha dado Una carta Tío? Mira Es un Hollow Knight Chavales Mira Es un Hollow Knight Es el colega Del Hollow Knight Míralo Que me suelta Carta A la verga Que son nivel 20 Mira Es un Hollow Knight Pues GG En todo lo harto Tío Vale Pues Nos vamos Para arriba Que se ve Que se ve Shungo esto ¿No? Pero no es bueno Tenerlo todo Todos juntos Tío Lo bueno Tenerlo todos Juntos Níver 10 Níver 10 Níver 5 Madre mía Venga Vamos Sigamos Hay que hacer Varios francos Igual De potente Pero claro Pero por ejemplo No podemos estar En un franco Y que estemos Ahí todos juntos Tío O no vale eso Porque es que No entiendo yo Vale No entiendo Tío Vale Esculpad Más monedas Ah Y yo he entrado Por un lado Claro Claro Yo lo quería Activar Tío Los Tweet drops Son para que Que si Estás varios Tiempo Estás Varios Tiempo En una En un canal Pues te dan Como Cosas Especiales ¿No? Vale El juicio Me lo llevo Por si Cazo Y yo lo quería Y yo lo quería Poner aquí Pero hay que cambiar Hay que cambiar De categoría Tío Tengo Tengo que poner Que estamos jugando A stream riders A lo mejor Lo pongo hasta A lo mejor Lo pongo mañana Una vez ¿Vale? Ya que mañana Es sábado Pero Claro Un stream Solamente de eso ¿Qué hacemos Luego en media hora? No No me gusta Reacción a vídeo Vale Fuera Y está todo Todo negro Espera O carga O carga El nuevo En la página Tío La guillotina Cuidado La guillotina La categoría La categoría De stream rider Vale Pues mañana Vamos a hacer Eso Mañana Vamos a jugar A Isaac Y ponemos La categoría De stream rider Para el tema De Drops ¿Vale? Los drops Tío A ver Yo hice Un charlando Hace ya Un tiempecito Mientras Mientras jugaba Isaac Yo tengo ahí Lo de la batalla Esto de aquí Vale No lo sé No lo sé Tío Vale Uy El wolf Que bien Entra eso Tío Que bien Entra eso Claro Pues nada Gente Gigi Otro más Otro más Como siempre Dale a like Suscribirse Compartidlo Comentar Y que estéis En todo lugar Todos amigos Adiós 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 Gracias.